Los accidentes durante el periodo vacacional son muy comunes en los menores de edad, ya que no se encuentran en la escuela al cuidado de sus maestros. Estos niños van a estar con nosotros en nuestros hogares y van a tener acceso en algunas ocasiones a recipientes donde podemos guardar material que puede ser dañino para ellos, como insecticida, sosacáustica, productos de limpieza. Por lo tanto, es muy importante estar atento de nuestros hijos durante este periodo vacacional para evitar cualquier complicación. Para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.